El cantor que viene, que se va Él los deja siempre con su canto Que la vida pronto cambiará Todo día canta en las mañanas Un cantor que viene, que se va Él los deja siempre en la esperanza El amor es paz y alegre Que la vida pronto cambiará Que la vida pronto cambiará ¿Dónde están esos señores que quisieran destruir? No conseguirán, porque jamás destruirán No corazón de tener paz Y llegará con la verdad Con la esperanza y la palabra Libertad, libertad, libertad Un slash a bajo Un slash a bajo ¡Gracias!